Por medio de un comunicado, la Dirigencia Nacional de Morena informó que se cancelan las asambleas distritales en varios estados de todo el país. En el caso de la Cuenca del Papaloapan, se cancelaron en casi todos los ayuntamientos, excepto en Tuxtepec, Lomabonite y Valle Nacional. Los municipios de la región en donde se suspendieron las asambleas son Acatlán de Pérez Figueroa, Cozolapa, Jalapa de Díaz, Usila, Chiltepec, Ojitlán, San Miguel Soyaltepec, San Pedro y Xcatlán y Jacatepec. El documento manifiesta que actualmente en diversos municipios de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas impera un ambiente de violencia, situación que genera condiciones de inseguridad para los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, del Comité Ejecutivo Nacional y de los propios militantes y afiliados de Morena en estas localidades. En ese sentido, Sergio Sáchez Fentanes, quien se registró como precandidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, dijo que la asamblea municipal está programada para realizarse entre el 9 y el 10 de febrero. Sí, la asamblea municipal tiene que ser esta semana, entre 9 y 10 de febrero, que tiene que salir, que es una asamblea municipal, así como hicieron la asamblea federal, que fue el sábado, y allá hicieron la asamblea para diputados locales, ahora viene la asamblea municipal para escoger a regidores, que salgan regidores del pueblo, así como lo maneja el estatuto del partido Morena. Y eso tiene que ser, primero tiene que salir el dictamen, el resultado de quién va a representar al partido aquí en el municipio, y de ahí se va a hacer la asamblea, porque tiene que haber un dirigente. Tiene que haber el dirigente y dos síndicos, para que esas tres personas dirijan la asamblea con el comisionado, el delegado nacional, que viene en representación, y se hace una asamblea y de ahí se escogen los regidores, así se hacen las asambleas municipales. Cabe hacer mención que es probable que la Comisión Nacional de Elecciones pueda nombrar a una persona externa del partido para que presida la asamblea municipal, pues Sánchez Ventanes comentó que es muy probable que ya se haya realizado la encuesta y se tome este resultado como base para elegir al que probablemente se convierte en candidato a la presidencia de Tuxtepec. Nosotros cumplimos con registrarnos en tiempo y forma a la convocatoria, pero también se pudo haber registrado a alguien a nivel nacional, allá en la sede nacional, y ya juntan los papeles, y ahí deciden si ya se hizo la encuesta o decidieron por perfil, la cosa que cuando salga en la página morena así, tiene que salir una persona con dos que van a ser los síndicos. ¿Hay condiciones de realizar esta asamblea municipal, dado lo que ha sucedido ahorita con las asambleas distrital, federal y local? Pues mira, yo creo que las condiciones van a salir dependiendo quién salga en el resultado en la página, ¿no?, de quién va a escoger el de Comisión Nacional de Elecciones, el que vea, dependiendo a la persona que aparezca, pues ahí se van a ver si hay condiciones o no hay condiciones. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.